Los restaurantes no pueden estar sosteniendo la comida, entonces cuando llega a exactamente las 10, esa comida se tiene que tirar, se haya vendido o no se haya vendido, y hubo una tendencia muy interesante aquí, esa comida se les daba a las personas que realmente necesitaban la comida, pero que pasaba, que esas personas empezaban a decir, no es que esta comida me estresó, es que esta comida me cayó mal, y ahora me siento mal, y ahora voy a demandar a la compañía, y que es lo que pasaba con eso, que las personas se empezaban a estresar, entonces que hicieron las grandes corporaciones, optaron por tirar la comida, y no es porque sea de mala onda, pero si realmente hay comida que realmente la hacen para grandes cantidades, y las carnes hoy en el día a día, tienen muchos, muchos químicos, y yo lo he estado empezando a experimentar, en mi estómago ya no, créeme, ya no puedo retener carne, comida pesada, si, me pongo muy mal, o sea, ya llaman 4 días, 4 veces, que me pasa este síntoma, y te lo cuento a ti, porque, pues ese es un programa de salud, en cual podemos platicar de estas temáticas, y adoptar un estilo de vida saludable, punto número 4, si tiene una dieta saludable, o si tienes una dieta saludable, haz ejercicio regularmente, y segura, obtener un sueño adecuado, y nuestro cuerpo descansa, estará, en mejores condiciones, para afrontar el estrés, en caso de que ocurra, si cualquiera de esas áreas, no está sucediendo, por lo general, es una señal de advertencia, no lo ignores, pide apoyo, pide ayuda, hay mucha información, hoy en día, hay formas de dar coaching, hay formas de que las personas te escuchen, vía skype, hace poco, yo estaba platicando con una persona, que da, este, sus terapias, vía skype, súper interesante, y créeme, que te sale más caro, muchas veces, invertir, con un especialista, o alguien que te dé coaching, o un terapeuta, a que tú sigas, ese estilo de vida, te va a salir más caro, al final, y bueno, número, el otro punto, número 5, conozca sus limitaciones, conoce tus limitaciones, aprende a observarte, a ti mismo, a ti misma, y no tienen demasiadas cosas, nosotros mismos causamos una gran cantidad de estrés, porque queremos agradarle a la gente, y no queremos dejarla, a continuación, termina siendo lo que más, lo que debería, aprenda a delegar eficazmente, y ser firme, para que puedas decir, lo que sin perturbar, o reincidir, bueno, una forma, también, de cierta forma, lidiar con el estrés, es, no tomarte toda la carga, no lleves toda la responsabilidad, de tu pareja, no hagas, cosas extra, está perfecto, hazlas, pero, si lo haces constantemente, por agradar, a tu relación, o en tu entorno de trabajo, en la fábrica, o en la bodega, siempre vas a ser como el, como el que, como el que siempre está ahí, no, a lo mejor es de esas personas, que, que las mandan a todos lugares, y, y hacen, como el, por decirlo así, las personas que tienden a siempre, a, a decir, yo lo hago, no, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago, y a veces se quedan media hora, una hora extra en el trabajo, porque, por el hecho de quedar bien, si, es una forma, de, decir, eh, acépteme, aquí estoy, estás gritando, por aceptación, pero, si tú no te aceptas a ti mismo, si tú no reconoces tus limitaciones, y no eres honesto, honesta, contigo misma, no vas a poder seguir, sostener ese estilo de vida, probablemente lo puedas sostener durante 15, 20 años, años, pero, después, van a empezar, hace empezar a sufrir las secuelas, de esa circunstancia, no, y bueno, ahí, quiero hacerte unas preguntas de poder, unas preguntas de coaching, eh, pregunta número uno, ¿te escuchas a ti mismo, o a ti misma? ¿realmente te escuchas, eh, cómo está tu cuerpo? ¿qué es lo que te quiere decir? ¿escuchas, esas vocecitas, internas, que hay en ti? eh, como esta situación, punto, pregunta número dos, ¿cómo esta situación, puede ser, una oportunidad, para que aprendas, algo muy importante, para tu futuro? ¿qué te quiero decir con esto? eh, que, ah, que te preguntes, si, lo que estás pasando, ahorita, de estrés, probablemente, en el carro, en el freeway, en donde quiera, que te encuentres, o a lo mejor, ahorita, ni estás estresado, escuchando este audio, a lo mejor, ya te causó estrés, este audio, ¿no? de tanto que se causó el estrés, pero no, pero, eh, lo que te quiero preguntar, ¿qué realmente, eh, has aprendido, de todas las lecciones, de todas las veces, que te has enojado, que te has frustrado, que, que has hecho un berrinque, ¿qué es la ganancia, que te ha llevado, esa circunstancia, o esa persona, a lo mejor, no lo has visto, a lo mejor, esa persona, que tanto te estresa, puede hacer un regalo, ¿por qué? ¿por qué un regalo? porque a lo mejor, te está diciendo, el universo, ¿verdad? y a tu propio cuerpo, y tus propias emociones, te están diciendo, ¿sabes qué? ya, ya no tienes que seguir aquí, cámbiate de tubo, no puedes estar constantemente, ahí, porque tarde o temprano, esto va a reventar, ¿no? bueno, vamos a descubrir, ¿qué es lo que provoca el estrés? en las relaciones, estresantes, tomes el tiempo, para descubrir, lo que, te preocupa, y trata de cambiar, tus pensamientos, y tu comportamiento, para disminuirlo, una evaluación de estrés, puede ayudar, puede apoyar, a comprender plenamente, las causas, las consecuencias, para su salud, para tu salud, y la forma de administrar, manejar, y hacer los cambios, necesarios, ¿te has dado cuenta, que realmente, que es lo que te provoca, el estrés, que realmente, te pone tenso, a mí en lo personal, me he dado cuenta, que a mí me provoca, estrés, en no llegar a tiempo, a un lugar, ¿pero por qué? porque no planifico, mi tiempo, entonces, cuando empiezo, a planificar mi tiempo, las cosas, empiezan a cambiar, me dejo de estresar menos, llego súper tranquilo, me peleo menos, con mi pareja, mi pareja, está contenta, yo estoy contento, y las cosas fluyen, pero cuando alguien de los dos, no está de acuerdo, y alguien de los dos dice, sabes que estoy perdiendo aquí, estoy perdiendo mi tiempo, estoy perdiendo dinero, estoy perdiendo el evento, estoy perdiendo la calidad, de estar con mis amistades, o con mi familia, que de hace mucho tiempo, no los veo, entonces, muchas veces, no se comprende esa parte, y se llega a las discusiones, y ahí es cuando tu cuerpo, se empieza a estresar, es muy importante descubrir, que realmente te está estresando, y que es lo que te está quitando, si realmente vale la pena, llevar el mismo estilo, que estás llevando, y a dónde quieres llegar, hasta dónde quieres llegar, con esta situación, y otro número, otro punto muy importante, es evitar conflictos innecesarios, trata de evitar conflictos, innecesarios, no seas demasiado polémico, y esa es una pregunta, muy importante, realmente vale la pena, el esfuerzo, realmente vale la pena, discutir, realmente vale la pena, tener la razón, y seguir peleando por ella, realmente vale la pena, en sí, realmente es beneficioso, realmente son grandes, los beneficios, que te deja, tener la razón, puede buscar, ganar las situaciones, buscar, una solución, a un conflicto, donde ambas partes, puedan alcanzar, un resultado positivo, es muy importante, encontrar un punto, de encuentro, donde los dos, puedan ganar, el juego de ganar, ganar, realmente los dos, ganar, pero ganar justamente, sin que nadie, de los dos, quede menos, o quede más, simplemente sea, una ganancia justa, como lo que estábamos hablando, la bolsa de valores emocionales, que muchas veces, está arriba, y de repente, está abajo, pero hay que aprender, a guardar, a guardar, buenas memorias, buenos pensamientos, o aprender, a guardar buenas cosas, para que cuando llegue, el día de caos, pueda salir realmente, lo que sientes, por esa persona, y muchas veces, a lo mejor, dices cosas, que hieren, a la otra persona, y no te das cuenta, inconscientemente, lo haces, pero ya, te das cuenta, a lo mejor, cuando ya es muy tarde, a lo mejor, cuando la relación, ya está, empicada, y realmente, quieres recuperar, los 10 años, que se perdieron, y los quieres recuperar, en un día, no, eso es un trabajo, constante, estar revisándote, constantemente, estar asincerándote, constantemente, contigo misma, contigo mismo, y es una inversión, como ejemplo, los corredores, de bolsas de valores, siempre están, constantemente, observando, 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 viendo, cómo se está, manejando la bolsa, dónde invierto, dónde no invierto, dónde hay que guardar, y dónde hay que seguir, muchas veces, hay veces, hay que guardarse, y reservarse, y después, platicar, las cosas, tal y como son, no, aceptar las cosas, que no se pueden cambiar, hay cosas, que realmente, no puedes cambiar, de la otra persona, pero si las puedes transformar, y haz algo, que, que siempre, en los talleres, dicen de transformación, la gente no cambia, simplemente, no, no cambias, no puedes cambiar a nadie, tú no puedes cambiar, pero si puedes transformar, puedes transformar, esa situación, en algo mejor, o a lo mejor, puedes cambiar, la interpretación, que tú tienes, con respecto, a esa persona, o a esa circunstancia, o a ese lugar, puedes transformarlo, y realmente, al final, son regalos, que la vida te da, si, el cambio, de una situación difícil, no siempre es posible, si esto resulta, ser el caso, reconozca, y acepte, las cosas, como son, y concéntrese, en todo lo que usted, tiene control, gestionar eficaz, el cambio, es esencial, o bien, rendimiento, se verá, reducido, muchas veces, tienes que aprender, a soltar, lo que realmente, ya no te funciona, no puedes sanar, con, con un, con, estar haciendo, reparaciones, en la misma, en la misma situación, porque tarde o temprano, de tanta reparación, 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 va a llegar un punto, en donde eso, se va a desquebrajar, si, entonces, tienes que transformar, también las técnicas, a lo mejor, de esa forma no funciona, a lo mejor, de esta forma si funciona, e intentarlo, si, y que también, la otra persona, esté realmente dispuesta, no, realmente, esté abierta, en la apertura, porque tú, puedes hacer, todo lo posible, puedes llevar a la persona, puedes ir tú también, a una terapia de coaching, al psicólogo, a un taller, o lo que tú quieras, pero si realmente, esa persona, no tiene el interés, o simplemente, lo está haciendo, por no discutir contigo, y realmente, no es lo que quiere, pues, nada va a funcionar así, no, y así somos los seres humanos, no, somos, de cierta forma, programables, no, y muchas veces, también tiene que ver, la persistencia, y el empeño, sí, pero, va a llegar un punto, en donde la persistencia, y el empeño, ya no van a ser, indispensables, ¿no? ¿Por qué? Porque esa persona, a lo mejor, realmente no quiere trabajar, en su persona, ¿no? O a lo mejor, sí, a lo mejor, hay un rayo de esperanza, con un rayo de esperanza, que haya, es suficiente, para continuar, bueno, por mi parte, fue todo, mi nombre es, Mizar García, y esto fue, ser tu centro transformacional, ser, escucha, gracias por tu sintonía, gracias por tus descargas, yo sé que muchas veces, el audio, a lo mejor, donde quiera que estés, el internet, está un poco bajo, pero, tienes una gran opción, puedes bajar este audio, literalmente, en tu teléfono, o en tu tableta, o en tu compu, y escucharlo, a la hora que tú quieras, sin gastar tus datos, me digo, eso sería una buena opción, ¿no? A lo mejor, eso también, te quitaría un poco de estrés, ¿no? De que de repente, te llegue el bill, muy caro, por sobrepasarte, con tus datos de internet, ¿no? Pero bueno, esa es una opción, nada más. Bueno, por mi parte, fue todo, gracias por tu sintonía, nos vemos la próxima semana, un abrazo, gracias, la vida es hermosa, no se te olvide, sonreírle al día a día, y todo, todo, todo tiene solución, hasta la próxima.